Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminium desde Raft Bueno, este jueguecito ha salido hace relativamente... La beta early access, este que hicieron un poco raro Y bueno, pues la verdad que tenía ganas de traerlo al canal porque es otro juego tipo survival pero un poco diferente, ¿vale? Básicamente estamos en mitad del mar, en una balsa, ¿vale? Y vamos a tener que ir ampliando esa balsa e ir construyendo cosas a partir de todos los desperdicios que nos vamos a ir encontrando en el agua El objetivo, evidentemente, va a ser intentar hacer una serie con esto pero va a depender de vosotros Importante, si os apetece ver Raft, si tenéis ganas de más capítulos, etcétera, etcétera Necesito que le deis al botoncito el like o que me lo dejéis en los comentarios Si alguno le da vergüenza darle al botón de like porque es un corazón, yo que sé, no tengo ni idea El caso es que necesito vuestra colaboración, ¿vale? Para saber un poco qué os parece el juego Voy a crear un mundo nuevo, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, Tiburonlandia ¿Vale? Porque ahora veréis que tenemos un tiburón por ahí rondando, ¿vale? Tiene sed, tiene hambre, ¿vale? O sea que vamos a tener que estar pendientes también de todo ese tipo de cosas Pero sobre todo lo más importante es que no la cagamos demasiado ahora al principio Eh, todavía, por aquí podemos coger cosas Esos son hojas de palmera, aquello es plástico que no he podido coger Porque no he llegado Ay Ahí Me va a ser más fácil recoger los que me vienen por delante Mirad el tiburón, ya está ahí, me cagueto Pues sí que se da prisa este amigo en estar con nosotros, ¿no? Voy a... ¡Ah! Que tengo un cable por medio Suelta eso Vale, barriletes Estos contienen supuestamente más cosas Evidentemente, para eso es un contenedor De lo que llevan habitualmente Tenemos que hacernos cuanto antes un mayor espacio de hábitat ¿Vale? Para... El martillete ¿Eso la pillo? No, no la pillo Bueno, pues cógete esta de aquí Cógete esta también Todo lo que me vaya pasando cerca lo tengo que intentar coger ¿Vale? Vale, vamos a mirar lo primero todo el tema este A ver si me ha lagado un poquito No sé por qué Necesito cuerda ¿Vale? Cuerda puedo hacer La cuerda se hace con... Con hojas He mirado solamente un poquito el juego Simplemente por... Por ver... Evidentemente que tal funcionaba He visto todo lo del sistema de crafting Este nuevo que llevaba Y todo... Todo ese tipo de cosas Pero... Eh... Realmente lo que conozco del juego Lo conozco de la... De la versión beta Así que... Vamos a ir pillando por aquí todo esto Vale, ahora al principio Esto va muy de tener que estar cazando cosas ¿Vale? O sea... Bueno, cazando o pescando Según se mire Así que cuanto más plástico llevemos mejor Y que había bastante de... También de temas de hacerte con árboles Sobre todo Te podías hacer también el tema de las hojas Y todo eso Pero no recuerdo yo tantos materiales como tal Bueno, creo que con esto voy a tener Al menos de momento suficiente ¿Vale? Vamos a empezar a intentar ir construyendo ¿Vale? Para eso vamos a cogernos esto Con el segundo botón Eh... Tenemos aquí todo lo que podemos construir De momento vamos a hacer simplemente Foundations De esto Para ampliarnos un poquito Lo que es el espacio y la base Eh... Vamos a hacerlo En nueve ¿Vale? O sea, nueve casillas Que siempre por los bordes ¿Vale? Entonces si yo coloco cosas en el centro Todo lo que coloque en el centro No me lo va a pillar el... El suso dicho Así que para poder colocarme Todo el tema este De... De lo de las bebidas El... Ah... El fuego Etcétera Todo eso lo vamos a intentar colocar En el centrito Venga Y ya por aquí Es que ya lleva muy lejos ¿Verdad? No voy a llegar ni de Blas Uh... Pues hubiera llegado Fíjate tú Vale Lo bueno que tiene es que ahora Nos podemos mover un poquito más No mucho Vamos a hacernos ya la lanza Porque como venga el enfadado ¿La he pillado? La he pillado Vale, perfecto Cógete esas hojas Eh... ¿Ha pasado algo por aquí debajo o no? Me lo he inventado Y ya está Me da un miedo Cada vez que lo veo pasar No os digo nada Y os lo digo todo Creo que Por ejemplo Cuando te ponías y... Y... Dios mío Que lo que haya aquí debajo Sea bueno Bueno Voy a coger estos dos parriles de aquí Que me interesan bastante Vale Se me van a pasear por delante de mí En serio Ese es el... Que se me va el barril Me cago en... Más para allá Se me ha paseado por delante Vale, perfecto Eh... Venga Voy a terminar Las cosas estas que me hacen falta Vamos a hacer la lanza Tengo cuerda Así que la puedo elaborar Vale, perfecto Eh... Necesitaríamos empezar a pensar ya en hacer Lo básico Vale, la parrilla Necesito tablas Cuerda tengo Vale Y necesitaría hacer la desalinizadora Que me hace falta de todo Vale Joder Eh... Barriles No te despistes ni... Ni... Eso creo que en la versión anterior No estaba Tampoco O por lo menos yo no llegué a verlo Míralo, ya está aquí el enfadazo Son cuatro toques normalmente Lo que hay que darle Vale Se pira Lo único malo Que esto pues Te lo deja un poco Como... Venga Vamos a reparar un poquito Por aquí Eh... No he podido coger eso Ah... Vale Veis, y como os digo Ataca siempre por los bordecitos Vale Con ojo Dime que llegas Ah... Venga ya, tío Te tienes que estar pasando Vale Bueno, por aquí vamos a encontrar cosas Lo cual está bastante bien Ay... No sé si terminar primero Lo que es el tema De los foundation estos O sea Terminar de hacerme Primero las... La... La zona de la balsa Lo cual podría estar bastante bien Vale Joder Perfecto Estamos aprendiendo a utilizar esto No me puedo bajar de la... De la barca Porque la barca sigue su camino ¿Vale? O sea que Aunque yo me meta aquí Que lo puedo intentar hacer así Como rápido Por si hay piñas O alguna historia Hay flores Que las flores La verdad que me dan un poco igual Y más flores Ah, mira Un barquete ¿Veis? Que sigue su camino Meterse al agua no es... Joder Vale Vale, se me ha roto ya El gancho Vamos a hacernos otro Rápidamente Esto es aquí Anzuelo de plástico Vale, perfecto Vamos a ver Que es lo que nos falta Para hacer estas cositas Faltan tablas Tío Me faltan muchas tablas Vale A ver Remo, 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 remo Me falta una tabla Oh, pues a lo mejor con esta Vamos Venga Vale, perfecto La caja está arriba del todo No sé si la veis De momento la balsa que tengo Es una mierda Y voy a tener que Hacerme la desalinizadora Ya mismo Pero Las cosas en orden No os asustéis Es normal Si no habéis montado nunca En canoa Y cosas por el estilo Pues No sabréis de lo que Narices estoy hablando Pero Pero es que No solamente tienes que Dirigirte a tu destino Sino que tienes que Vencer las propias Fuerzas de la naturaleza Alias el agua Y eso que parecen Aguas del mar menor Luego después se complica Porque hay Hay noche Hay Hay lluvia Hay tormentas Y mierdas de esas Vale Afortunadamente La balsa nunca Nunca se Se cae No va a volcar Ni nada por el estilo Lo cual está bastante bien Vamos coño Me falta un poquito Para llegar Venga Quisiera No tener que Meterme en el agua O sea Cuanto más pegadito Lo eje Porque si os habéis fijado Incluso Creo que si le doy Esto se empieza a hundir Efectivamente Vale Pues vamos a esperar A que se hunda Y en cuanto pueda La cojo simplemente De aquí arriba Es un poco guarro El tema Pero es que funciona así ¿Qué le vamos a hacer? No he inventado yo el sistema Si no se volcar Hacia aquel lado Que es lo que parece Que va a querer hacer Coge la puta caja Y vete Coge la puta caja Y vete Me va a morder Lo sé Súbete Oh Dios Oh Qué forma de sufrir Vale Eh Os lo prometo Lo paso muy mal Vámonos Entonces Vamos a A corriente principal Vale Que está como un poco Más para allá El remo Ya veis que no dura No dura mucho Pero bueno Tampoco tiene un coste Así súper elevado Así que tampoco Es un problema Pero bueno Nos volvemos a meter aquí La corriente principal Así pasan por delante Todas las cajas Y Y estoy jodido Empieza a estar un poco jodido La verdad Venga Vamos a ver si Puedo pillar esto Que parece que sí Coge la tabla Vamos a meternos Todo Coge plástico Necesitaba seis tablas Vale Lo importante ahora Lo primero de todo Es la desalinizadora Vale Importante Vale Ya está Ya me encuentro Como un poquito más En el Uf Madre mía Si no la he cogido Ha sido por poco Vale Pero tengo por aquí No 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 Recoge 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 Hijo de puta Esto me lo tengo que poner Más fácil Madre mía Tío Me lo ha dejado Esto reventado No lo voy a reparar todavía Porque es que necesito Vale Me voy a dar Con otra isla Necesito A desalinizadora ¿Qué me falta tío? Me faltan tablas ¿No? Tablas para aburrir Parrilla no Desalinizadora Me faltan cuatro tablas Y ahora no veo nada ¿Verdad? A ver un segundo Vamos a Vamos a colocarnos esto Me lo voy a poner aquí Lo que es Materiales Lo vamos a sacar de aquí A lo que es el juego Le da un poco igual Pero para mí es importante ¿Vale? Porque así no Lo tengo por medio No me Se me rompió el remo Hasta luego Isla Vale A ver si Viene por aquí Un poquito más de materiales Uff Dios Estoy jodido ¿Vale? Necesito cuatro Cuatro maderas Cuatro maderas Venga Por aquí viene una Tres Pues uno y cero Ya está Ya estaría todo Ya puedo hacer la desalinizadora Y nos centramos Venga Vamos a ello Comidas Desalinizadora Elaborar ¿Vale? Ya la tengo por aquí Y ahora nos vamos a elaborar También una taza vacía Necesito Dime que lo pillas Me cago en todo Lo que se menea Ya allí ya no Empezando a A morir un poco el personaje No os preocupéis Es normal ¿Vale? Necesita agua Venga Vamos a colocar por aquí La desalinizadora Por ejemplo Aquí Le colocamos una tabla Tengo solamente dos de plástico Tío Plástico Plástico He visto plástico Cógelo Pero cógelo Maldito imbécil Vale Y el barril Que ya está Vale Ya puedo hacerme la taza El agua En orden ¿Vale? Llenamos de agua salada Lo ponemos aquí Y esperamos Como veis Se me está yendo un poco La vez Pero estoy aquí Sí Vale En cuanto aparezca aquí El agua La puedo coger Madre mía Que buen lanzamiento Venga 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 Recupera mucho Cuando coge Vale Vale O pescar O sea que necesito Hacerme una caña Y necesito hacer La La Hoguera O como Como polla se llame Es una hoguera Creo A ver Allí Oh Dios Que buen lanzamiento Vale Como está Hablada ahí Vale Perfecto Llenamos de agua potable Nos la bebemos Cargamos Y La volvemos a echar El agua potable Y el agua de mar Se diferencian por el tono ¿Vale? O sea tienen Tienen como una diferencia De tono Voy a coger Aquel de allí Que andar lanzando Y sea más Directo Mejor Joder Otro barril Vale Está en línea recta Lo pillo seguro Perfecto Venga Vamos a Vamos al Al lío Necesito la parrilla Básica La elaboramos Y necesito una caña De pescar Caña de pescar Hace falta Cuerda Y la hacemos Vale Perfecto Creo que con esto Ahora mismo Acabamos de salvarnos Un poco Lo que viene siendo El ojete Vale Vamos a pescar Pues Esto simplemente se lanza Y se espera ¿Vale? No tiene No tiene más historia Mientras que está Eso Puedo Puedo recoger cosas ¿Vale? Me da un poco de miedo Lo del tema De lo del este Aparece como Que tengo que darle al botón O sea El sistema de pesca No tiene No tiene minijuego Ni nada por el estilo Es Es tope de easy ¿Veis? Ya he cogido Ya he cogido bicho Vamos No No me ha dejado Hasta otro ¿Vale? Porque ya tendría que coger Bastantes más materiales Y me jodría un poco más Le he empurrido a la palmera Puñetero juego Vale Vamos a colocar tablas Y vamos a colocar ahí El pescaete Me han dado Planos ¿Vale? Colocar tabla Colocando ahí una tabla Y ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene agua o qué? Vale Tiene agua potable La cogemos Cogemos El agua salada Vale Siguiente cosa ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer La mesa de crafteo ¿Vale? Que eso es importante Para poder averiguar Más cosas que podemos hacer Lo cual le pasa No sé si debería hacerme ya Otro gancho Porque este No le queda demasiado De momento puedo aprovechar Y tenemos que hacer Los salobres ¿Vale? Los salobres son como Redes de pesca Automáticamente sin necesidad De que yo esté haciendo nada ¿Vale? Lo cual está bastante bien Para eso Necesito la mesa de crafteo Y necesito encontrar Chatarra Que creo que chatarras No he cogido todavía O si tengo La tengo de Satarras No es lo más común Pero suelen traer Con el tema De la iluminación Y todo eso No os preocupéis Cuando se haga de día Se verá más Y cuando A comer Así que Vamos a cogernos La telapia esta Cocinada Ya veis como le suenan Las tripas al bicho ¿Vale? Ahí estamos Y nos la comemos Venga Este gancho está ya En la B ¿Vale? Pillo esas tres Perfecto Y se rompió Venga Hagamos otro Otro anzuelo Perfecto No sé si No sé si dejarme Ya he hecho Algún remo O algo Que creo que también Me vendría bien De momento lo importante Es que tengo otra vez Gancho ¿Vale? Podemos seguir pillando cosas Vamos a ver lo de la mesa De investigación Importante ¿Vale? La mesa de investigación La tenemos que tener Cuanto antes Así que voy a ir a por ello En cero coma No seré yo El puto amo en los lanzamientos Vale Vente conmigo Última maderita Vamos a hacer la mesa de investigación En un momento La mesa de investigación Y un baúl También voy a necesitar En breves 7 de 8 Vale Me hace falta Uno más de plástico Vamos a colocar La mesa de investigación Que Podemos colocarla Vamos a intentar pegarla Aquí Como a este lado A ver Ahí Ahí ¿Vale? Aunque tape ahí un poquito Cógete aquello Se me va a escapar Se me va a escapar Vale Vamos a darle aquí Vale Ahora Aquí En esta mesa Se pueden investigar cosas ¿Vale? O sea Tú puedes coger En un momento dado Puedes ponerle por aquí Materiales Materiales básicos Y con esto Nos va a ir dando recetas Un segundito ¿Qué tengo que hacerme con este? Y para casa Perfecto Cógete un poquito más de madera Porque para lo que vamos a hacer ahora Voy a necesitar madera Cógete esto Cógete aquello No sé qué viene haciendo el gato Tío Viene jugando con algo Ay Vale Y necesito Aquí el barril de allí ¿Se enganchará solo? Sí Vale Y esto Vale Ya está Entonces Ahora Vamos a poner aquí la chatarra Ya está Y ahora Vamos a aprender todo esto Para el aprendizaje No me gasta ya nada más ¿Vale? O sea Que simplemente Voy a investigarlo ¿Vale? O sea Estos son automáticamente recetas Que te dan De gratis ¿Vale? Igual que cuando las encontrábamos En los En los Especias como Como de De arcos Esos de arc En los Crates Me va a salir ahora mismo el nombre Vale Esto está Vale Vamos a ver si podemos hacer ya Lo del tema Lo del salobre Sería bastante Bastante ¡Hola! Páralo un poquito Vale Ya está 100% de salud Joder Que susto me da el puto bicho Como lo odio A ver Espérate Que tengo por aquí Un barrilete Vale Esto al principio Es un poco así ¿Vale? Es muy de sufrimiento Luego después tenemos que hacer Un poquito de investigación Mi objetivo en la serie Es Intentar Bueno Pues básicamente Coger todo O sea Aprender todo Uno Ponlo Vale Pues no tengo plástico suficiente Ojo Ojo Que no tengo plásticos Vale Vamos a ver Me está dando el juego Tío Me está dando Como tironcete Me está poniendo Ultra nervioso Uf Empiezan las olas Tío Me mareo hasta en el juego Soy especial Necesito plástico Principalmente No parece que haya mucho plástico Por aquí A ver Lo pillo Vale Perfecto Vale Por aquí vienen Dos Vale Este de aquí También Perfecto Uf Empiezan a verse Una mierda Con el tema Este de la Vale Aquí hay otro barril Vamos a pillarlo Vale No hace falta que lo enganche Justo Vale O sea que Si cae cerca También lo coge O si Si lo arrastro En la misma línea En la que va Está costando Lanzarlo Bien Pero porque se me está meneando Esto por todas partes Tío Uf Es complicado eh Hacerlo así Vale Y ahora vamos con el resto de cosas Hemos dicho que lo primero que queríamos hacer Era lo de Que suena Suena o algo Como si se estuviera cayendo O algo así No sé Vale Mientras que estoy pescando Si que no puedo hacer nada más Vale O sea que Si viene el tiburón O cualquier cosa Tengo Puedo recoger cosas Pero en líneas generales No puedo hacer prácticamente nada Vale Venga vamos a ver Vamos a ver un poco Porque no lo hemos ganado Vamos a colocar esto aquí Hay pocas tablas eso Lo cual lo entiendo Lo cual lo entiendo Vamos a colocar la caballa De hecho Empieza a caminar más lento y todo ¿Vale? O sea Se le nota cuando tiene hambre He querido hacer un doblete Pillar una y la otra al mismo tiempo Y no ha podido ser Uf Madre mía Estamos consiguiendo un montonazo de cosas ¿Vale? Lo cual me alegro Me alegro enormemente Porque Bueno Pues por lo menos tenemos aquí Bastante montadito La base Vamos a ver si nos podemos comer Ese pez caete Colocamos otro Y vamos a ver El tema de lo del salobre Y todo eso Que creo que no lo sé El pez Ahí hay un islote Un hitero pescado Por favor Vale Lo cogemos y nos lo comemos Botón izquierdo Vamos a poner las patatas Vale Al menos una de ellas Vale Ya parece que Está un poquito más entonado El personaje A ver Vale Perfecto Cuerda al menos Creo que voy a tener Para No mucho Pero Pero si para un rato Vale Me faltaba por poner aquí Creo la chatarra Y es por eso Por lo que no A ver Pongo aquí la chatarra No Está investigada ya la chatarra Cuerda A lo mejor Vale Pero los clavos Se pueden hacer Creo con chatarra Creo Espero y deseo Así que Vamos a mirarlo Creo que con esto Si puedo hacer clavos Vale Vamos a hacer unos focos Ponemos aquí el clavo Lo investigamos Aprendemos a hacer el salobre Esto también aprendelo Total Y ahora vamos a poner El salobre Aquí es Salabre Salabre No salobre Tío Vale Vamos a reparar esto Vale Estamos en modo reparación No Estoy en modo construcción Segundo reparación Vale Ya está No te vayas Vamos a poner un salabre Hostia Cuerda pide La que no está escrita Dos salabres Venga Vale Perfecto Pues vamos a empezar A ponerlos Vamos a ponerlos Por ejemplo Aquí delante Y ahí delante Y deberíamos de colocarle Una De estas Por aquí Ahí También esto Coño Que quiero coger Ese Barril Vale Y ahora como veis Lo que va pillando El camino Se va quedando aquí Enganchado Esto hay que hacer Como un Para que Para que podamos Ir enganchando Todo lo que podamos Vamos a poner ahí Otro Fundación Vale 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 ¿Qué iba a hacer yo? Aparte de esto Quería hacer algo más Quería mirar ¿Qué es lo que me hace falta Para hacer el resto De salabres? A ver Salabres Lo del agua A ver ¿Dónde estaba eso tío? Aquí Vale Uno más Y ya me quedo sin Porque no tengo No tengo ya Por aquí más Soletes En cuanto pueda Para ampliar un poquito ¿Vale? Bueno En líneas generales Creo que hemos hecho Bastante Primer capítulo Como os he dicho antes Vale chicos Si os está molando El rollo De De la serie esta Pues Darle un like ¿Vale? Y bueno Pues si os mola Pues continuad Subiendo cositas De esto Que a mi en general La verdad que el juego Me parece Me parece muy interesante No va a ser una serie larga ¿Vale? O sea que Me imagino que En unos Yo que sé A lo mejor 15 capítulos Como mucho Tendremos Ya hecho todo Mi objetivo es Hacer todo lo que piden O sea Quedarme con Con todo lo que hay En la mesa Si que es cierto Que va a llevar un tiempo Porque hay algunas cosas Que se tarda bastante En hacer Como por ejemplo El tema de los ladrillos Y todo eso Sobre todo porque Que hay que conseguir Los materiales ¿Vale? Que no están En el No están Así simplemente Flotando Sino que tendremos Que ir a islas Y bueno Pues poco a poco Pero vamos En líneas generales La verdad que hemos hecho Mucho Hemos conseguido Bastantes cositas Así que vamos Así que vamos a ellos No voy a poner Un número de likes Porque sabéis que Eso es muy típico Lo de decir Si llegamos a tantos likes Entonces hacemos Bueno me da un poco igual ¿Vale? O sea Quiero simplemente ver Que hay Que me vais comentando Vosotros también En el momento Voy a seguir cogiendo Por aquí cosas Al tío burón Creo que le falta Un Le falta un ataque ¿Vale? A ver Ya está Este por aquí Vamos a coger Por aquí otro poquito Y nada Me quedo por aquí Pescando Espero vuestras noticias Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao